Como estamos celebrando la semana de la moda, por supuesto, que nuestra gran amiga Thalía no podía quedarse atrás. Pudimos hablar con ella y con su acompañante Tommy Mottola, como siempre, veamos. Acompañada de su inseparable esposo Tommy Mottola, así llegó la diva mexicana Thalía a la famosa alfombra roja en el Madison Square Garden de su colección de ropa en conjunto de otros diseñadores. Está bella como siempre, tan bien, tan bien, guapísima. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Le muerdes, muerdes. Por favor, tú. A ver, los colmillotes. No, muy contento. Oye, gracias por venir, por apoyar esta causa tan padre, porque bueno, además es dar un poco a la comunidad y todo a través de la moda y la música. Muy felices. Y aunque intentamos preguntarle a Thalía sobre la salud de su abuela, esa fue su respuesta. Pues ese es otro tema de otro lugar, de otro momento. Bueno, pues cambiando de tema, antes de que se fuera, nos habló del tema musical que está grabando con Emilio Estefan, titulado We All Mexico. Emilia nos llamó y Emilio, Emilio me habló y me dijo, flaca, necesito tu ayuda, voy a hacer una canción, porque todos somos México y todos estamos unidos en esta canción. Le dije, Emilio, lo que quieras.